En video, la comunidad del barrio La Luz registró el momento de un enfrentamiento entre varias personas a piedras, donde se ve desplomado un joven de tan solo 18 años. Según la información del cuadrante de la policía de la zona, el joven fue identificado como Sarut Mejía, era estudiante de sexto de bachillerato, recibió un impacto de bala, al parecer de un arma artificial, y aunque fue trasladado inmediatamente al hospital Paso La Luz, la chinita lamentablemente falleció. Es hasta el momento la información desde Barranquilla, María José Martínez, Noticias Caracol.